Oh no Me hago eso a la derecha Viene gente creo No muerto Hay otro Ay no me lo salité hermano No quería subir Muerto Bro acá van a aparecer estos Bro anotala poker No sé si hay otro Hermano que penoso es eso Literalmente aparece y le doy un head Y el otro aparece también y le doy otro head Y los más brutal de todos los Bro Literalmente Ah ese molotov No sé Aquí está el tipo Muerto Bro por la cara el tipo estaba aquí Casi me mata afuera Bromo Casi me mata afuera Bromo Vale yo me curo aquí Uy esas balas Bro Wtf Bro las balas de la BSS traspasan todas las pared No sé Creo que es el de abajo Ok Hey sabes en el cañón También hay gente ¿En donde? ¿En donde? Bro Bro La... Ahorita Disparo un bot y literalmente... No toco Vale hay gente abajo si Bueno Bueno No después tengo que ver el vídeo De montarse por todo eso Hermano me canto No canto No hay gente Muerto a uno Bro Muerto otro Mano que casco llevaba ese tipo No sé que puto tier iba Ah que hay otro en la cocina creo Si otro en la cocina Le di tiro Dos creo no sé Como abra la puerta, hermano, voy a ser el mayor fin de auto que esta viste en el mundo. Me recargo baritos. Vale. Cascote 5, por eso no murió esto. ¿Quieres que me acerque a una puerta? Voy. Vale. Cubro. Vale, estoy. Bueno. Cuidado que hay otra. Brutal. Ya tengo 40 aquí, hermano. Es que ya nos hicimos tremenda masacre. Literal, hermano. Este tipo iba como la verga, hermano. Con un casco T5 yendo tier 3, hermano. Con un M4 de faul, hermano. ¿Te cuento algo gracioso? O sea, es que no me hicieron ni uno daño nada. Sí, man. Bravo a las grises, hermano. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu dinero? Sigue viendo gente por allá. Creo. Vale. Te lo juro que soy totalmente fan de este tipo. Las únicas balas buenas, entre comillas, que llevaba eran 10 balas PP entre todos los Fuentes DC. No se me ponía 10 balas PP. Sí, doctor. No se me ponía 10 balas PP. Ahora que llevo este indicador. De verdad, vamos aью. Te lo miento es un poco. ¿Cono que se arroga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cono que se nos acabará? No vamos. ¿Cuando? ¿Qué te ayudan? ¿Tú ya estás haciendo el loot? No. Estos debajo tenían pura basura. Voy a checar estos de arriba. Vamos a... A la oficina del jefe, si quieres. Ya voy. Tengo uno. ¿Uno muerto? Voy. Estoy muerto, Nani. Quedan dos. Voy, voy, voy. ¿Están ahí adentro, en la oficina? No, esta la pelota del... Puro esta puerto. ¿Otro muerto? Voy, voy, voy. He quedado. Muerto. Buenísimo. No sé si queda otro. No sé si un puto disparo, hermano. Bro, qué puto muñe de hermano cuando vi a los tres entrando toxicópatos. Me lo voy a limpiar. Lo limpio el verdadero. No. Pero, por cierto, estos tipos se quieren suicidar. El primero me dejó, literalmente, a una bala. Si los otros dos se quieren cortar la polla. Pues creo que eran todos. Aquí ni entraron. Brutal. Ojalá y chivas. Yo creo que estos eran relativamente burlas cosas. Iban de cuatro, por lo menos. Bro. El de la MP5, hermano. Uy. AR57. Ojo. Bueno, el de la MP5 tenía la culota plegada. No. No. Voy a dejar mi mochila aquí, ya que voy con 300 millones de kilos. Entonces, fue literalmente lo único que reventaba de todo lo que tenis... Uy. Un labio fotográfico. No mira por aquí. Este es por la nada. Te voy a robar esta mochila. Ahora vengo. por ciento como uno de este tipo esto será un 4% pero mataron porque este llevaba Wow, la MDSB-Face, tío. Secret documento. Por favor, claro que estamos todos, tío. Literalmente todo es mentira. No, ando en el punto de mi vida de... ¿Qué verga me llevo si todo es una mierda, tío? Jejeje. Bro. Uno iba con una Scar de Foul y con una AKM de Foul, con una mira de mierda. Y con balas U.S. Luego el otro iba con la misma AKM y con una M16 de Foul, solo con la empuñadura también. Y luego, aquí hay una pinta estatura de Leopardo por Scanner. Vuelta. 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 SM16 se ve todo Es brutal, hermano O sea, funciona bien Y aparte físicamente se ve hermoso ¿Cuánto te costó la build? 70k creo Uy Ya no se ve tan mucho 297k Casi 300k justos Una buena, aparecí súper tarde No he tocado No he tumbado Muerto Adentro de la sala de máquinas Vale Sigue ahí dentro Creo que sí, no sé, la verdad En cocina creo que también hay gente Sí, escuché unos pasitos curiosos, la verdad Con todo respeto Voy a escuchar pasos de Raiba Así que, ahora no Me vi a Raiba, Raiba creo que es 100% Sí, yo estoy cargando Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, sala de máquinas no hay no hay Vale Hermano, es lo típico que le invito a esta zona junto contigo Y no había nadie Voy a ir a lutear al tipo que maté, hermano Y fue unos 15 personas Una muerta aquí No hay Me curo Uy, una culata de saco, hablan como viejo Tú estabas arriba allá, ¿no? Sí, yo estoy arriba Vale Estoy escuchando creo que alguien abajo, no sé Más o menos por qué parte? Dónde estabas tú ahorita Bueno, mentira Más o menos por aquí abajo Vale Hay un poble, se ha entrado por acá Vamos, diría que está abajo Voy a sumarme por aquí, por aquí 100% no vale Uy, viejo, chumpas En el vasillo no va nada Maybe en la cocina O ya arriba Vale Pero maybe me lo debería encontrar En poco tiempo No No Uy, adivina quién no podía salir, y se trajo 4 attacks de bajo mss Efectivamente yo, imagina todo Hombre, y se trajo un 5200 hermano, el tipo yendo literalmente tiene 1 Nadie lo que me ativa full hecho verga, con un mpc Bro, este iba literalmente con un tigre 1 blindado Pero trae un kit de 1200 nuevos, una bss y 4 attacks de bajo ms Bro Bro sabes que si daría miedo hermano que saquen bajo ms 0 de la defensa Bro, desinstalo este video bro Joder hermano, hasta la polla de los bots Ahí me rompe el brazo, esto es bruto Voy contigo Pero este tipo es como guarido, literalmente le puse una mira de, le cambio la mira de metal a veces Por la cara se ve todo extraño, tiene la mira de una calica De una cabeza Vale, escuché una vp5 silenciada por el lado de la oficina del gerente Por biblioteca Vale Me dices y le spamos Debe ir abriendo camino Aquí está abajo Abajo hay uno Por donde, por esta zona linda Si, está en el cuartito este de abajo creo En el que tiene la ventanita Vale Va a estar full rato, así que ten cuidado Y si se mataron a una de conmutadoras, dirección a la oficina SRG Vale Voy a tirar granada ahí Vale Yo voy a saltar, hombre No sé en qué parte estoy, no lo he visto Ok, ahí está Está en estacionamiento Vale Está por fuera Y se va Granada, cuidado Cuidado, cuidado, granada Va a estar todo de ahí Voy a intentar subir mi naturaleza arriba de esta ventanita eso Cuidado Muerto Ay, padre Hermano, no se me cambiaba la puta, mira Es el que te dije hace ratito Sí No 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 Bro, y que hace ahí durante 15 horas, hermano Huele más a mantequilla que yo que sé Nada, se habrá encontrado algo o algo así Porque para que esté tanto tiempo en un sitio por la cara ¿Limpiaste la oficina del gerente? No Ok Ok Yo creo que vi, ¿sabes dónde el clutch que te hiciste por donde morimos Nertek y yo? Que lo grabaste Sí Sí ¿Te acuerdas uno que mataste y lo tumbaste a través de uno? Ajá Ahí creo que había un cajador de uno real Por la cara Y no sé, creo que no estaba looteado O eso, o es uno de wayward Uy, ¿y es? Fui yo, por si acaso, había uno ahí al fondo Pero no Bro, esta, literalmente esta situación me huele demasiado a mantequilla Es mal Increíble hermano Un bot se viene en medio a disparar Y se vuelve a bajar hermano Ya está en tensión Ahora vamos a oler mucho más mantequilla también Para estar tan campero, jajos En la... La oficina está looteada Yo la estoy looteando apenas, no estaba looteada Vale Preguntaba por si lo típico que fueron para allá, se lo mutierran y luego están caminando Pero entonces no sé, literalmente no mutierran porque... Caminar en... En la biblioteca lo único uno que te puede dar es el drop Que haces a cascos tier 6 por la putísima cara Vienes para abrir la puerta Muerto a uno ¿Lo tiraste? No sé No sé No, por favor Le di en cabeza, así que no sé si hay mo... No, por favor No, por favor Yo solo escuché a uno y solo escucho un MP5, pero igual no sé, hay algo que me vuelve a salir Ahora me bajo 10 de ping Voy a 44 Abajo Es como... ojalá vaya donde dejé mi mochila y ya no estoy Mochila más difícil Uy, mira abajo, no me... Es este... Jajaja, por la cara, no Ojo No, weón Vamos, 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 vamos Ya que hay otro cadáver hermano brutal Este va hecho mierda, creo Y le he quitado las cosas Jajaja Le quitaron todo, ¿no? Que... Yo ahorita voy a hacerle otra mano de accesorio Le quité las palas a los cargadores de... De MP5 Y se las estoy metiendo en los MP5 Para llevarme más valor Bruta Y la MP5 que me estaba llevando la desarme toda Y le puse los accesorios de MP5 Increíble Bro, aquí se murió todo el mundo, acá hay otro cadáver Que está vacío también Jajaja Mira Bro, acá hay otro hermano, qué mierda No pude estar Literalmente sólo había uno de nuestro lado Bueno, dos Con el que mataste al principio Siete cuarenta Aquí hay un cadáver que creo que no está bloqueado Dígame Lo mataron a mí mismo No, creo que sí está bloqueado Creo que lo mató el que... Mata a Río Uy, este... Tascote 5 No, voy a ver Vale 20k Buah Buah Es lo que vale lo mismo Jodis Pero porque no tengo más Ah, claro Sí Tres 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 Tres